¡Aquí estoy, Señor! Humillado bajo tu mano poderosa Nos humillamos ante ti Reconociendo que tú nos hiciste Y no a nosotros mismos Jesús, tú eres mi Salvador Jesús, tú eres mi Señor Y al estar en tu presencia Hay plenitud de gozo Santo eres tú No hay nadie como tú Y aunque los cielos y la tierra pasarán Tú permaneces para siempre Santo eres tú No hay nadie como tú Y aunque los cielos y la tierra pasarán Tú permaneces para siempre Aquí estoy, Señor Humillado bajo tu mano poderosa Nos humillamos ante ti Reconociendo que tú nos hiciste Y no a nosotros mismos Jesús, tú eres mi Salvador Jesús, tú eres mi Salvador Jesús, tú eres mi Señor Señor Y al estar en tu presencia No hay plenitud de gozo Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú No hay nadie como tú Santo eres tú Y aunque los cielos y la tierra pasarán Tú permaneces para siempre Tú permaneces para siempre Tú permaneces para siempre Santo eres tú Santo eres tú No hay nadie como tú Y aunque los cielos y la tierra pasarán Tú permaneces para siempre Y aunque los cielos y la tierra pasarán Tú permaneces para siempre Y aunque los cielos y la tierra pasarán Tú permaneces para siempre 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 Tú permaneces para siempre